Alba Carrillo estalla, Zora, busca vidas, dejada. Esto han sido las felicitaciones de Miría de la Mujer. La modelo ha dicho basta a través de su cuenta de Instagram por los insultos que está recibiendo a raíz de su relación con el portero del Real Madrid Zibout Kourtois. Desde que a finales del pasado mes de febrero se confirmara que Alba Carrillo había comenzado un romance con el portero del Real Madrid, Zibout Kourtois, la modelo no ha dejado de recibir insultos y críticas hacia su persona. Dichos insultos se han acrecentado cuando empezó la crisis del Real Madrid, muchos aficionados culpan a Alba Carrillo de que el equipo de su chico haya perdido tres de los partidos más importantes para el club. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la modelo quiso mostrar cómo se siente ante las vejaciones que está sufriendo. Nadie es más arrogante, violento, agresivo y desdeñoso contra las mujeres, que un hombre inseguro de su propia virilidad decía la fotografía que compartió Alba Carrillo en su cuenta de Instagram. Pero es no es todo, la modelo acompañó la fotografía con una lista de los insultos que ha estado recibiendo durante toda la semana, feliz Día de la Mujer. La sal derramada, el gato negro, la culpable, la zorra, la buscavidas, la dejada. Todo esto han sido las felicitaciones de mi Semana de la Mujer. No, no es en el siglo XVIII. Marzo 2019 No somos novios. Este estallido de Alba Carrillo ha coincidido con unas declaraciones de Cibout Courtois sobre su relación con la modelo. Según el portal Cotilleo el guardameta habría dejado claro a un fotógrafo que Alba Carrillo y él no son pareja, no somos novios ni lo vamos a ser. He quedado dos veces con Alba, he ido a su casa, ella ha venido una vez a la mía, y luego fui una noche a cenar que es cuando nos hicieron las fotografías, pero nada más. Visto lo visto, no creo que vuelvan a vernos juntos aclaraba el portero del Real Madrid al periodista Saúl Ortiz. ¡Gracias!